La campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón De esta lucha que te quede el campeón No me importa en esa foto Que saca la piedad Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Vive, es mi buena amigo En esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón De esta lucha que te quede el campeón No me importa en esa foto Que saca la piedad Todos los domingos a la tarde Yo vengo al enchate Yo aguantando los tragos para ti a vos Y no me importa en la calle Yo vengo al enchate Y no me importa en la calle Estamos en vivo Desde UCF Desde el Red House Stadium Donde va a jugar River Su primer partido del 2017 Con Millonarios Falta más de una hora Para el comienzo del partido Y en breve Llegará el equipo al estadio Va a entrar por el portón 15 Este portón que estamos acá Ya hay muchos hinchas de River Dentro del estadio Y fuera del estadio Estamos en la página millonaria Para todo el mundo Y como siempre La voz se va a correr sin parar No, no, no 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 No, no Venimos aguantando los tragos Para verte a vos ¡Vamos! Aquí va a decir la verdad Que me escriben los diarios Que vive este más grande Todo sin gritar dolor Que me parece que me da la suerte 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 Todas las hinchadas Y el periodismo Te hable porопiñe Pero tu hueví No, no, no 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 Pañen 誰 ¡Vamos! 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 Soy el libre, soy el libre que me inmedi'llaron van a superar, el Pellano Santa abandonó. whoo bo bo bo, mor apro, el Pellano Santa abandonó. whoo bo, El que nos anda, amando yo El que nos anda, amando yo ¡Fuñemos! 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 ¡Vamos, Lidia! ¡Fuñemos! Soy el de mi rey, soy ¡Fuñemos! 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 ¡Vamos! 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 Bueno ya bajo el plantel de River completo que sigue la fiesta de la gente de River acá en Orlando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!